¿Por qué me enamoré? ¿Por qué te conocí? ¿Por qué vine a fingerme en tus ojos que son un puñal para mí? ¿Por qué no me alejé y puse una pared? Si al momento de verte yo supe el peligro que iba a correr ¿Por qué no lo pensé? ¿Por qué no te escribí? ¿Por qué? Si pudiera echar atrás cada noche que te amé Todo lo que te besé y no sé cómo borrar Si pudiera despertar con un nuevo corazón Que por ti no sienta amor Que no te pueda extrañar Si tu presencia me provocará amnesia Porque una discusión llegó donde llegó Y perdimos la calma diciéndonos cosas que dejan dolor ¿Por qué se terminó con esta relación? Si yo sé que me amas, que sientes y piensas lo mismo que yo ¿Por qué no hay solución para esta situación? ¿Por qué? Si pudiera echar atrás cada noche que te amé Todo lo que te besé y no sé cómo borrar Si pudiera despertar con un nuevo corazón Que por ti no sienta amor Que por ti no sienta amor Que no te pueda extrañar Si tu presencia me provocará amnesia Mi vida no es igual sin ti Quiero olvidar pero no sé Dónde pensar, cómo seguir Cómo arrancarte de mi piel No sé por qué te conocí Por qué confié como confié Porque no vi que iba a sufrir Si tu presencia me provocará amnesia Si pudiera echar atrás cada noche que te amé Yo borraría tus caricias y tus besos de mi piel Si pudiera despertar con un nuevo corazón No sentiría esta amargura No sentiría este profundo dolor Si pudiera despertar con un nuevo corazón Yo te lo juro, tengo el seguro Que poco a poco te olvidaré Si yo pudiera Ya tuve Si yo pudiera Y olvidar el bebé el pasado Es lo que quiero yo Si pudiera despertar con un nuevo corazón Que por ti no sienta amor Que no te pueda extrañar Si tu presencia me provocará amnesia Nena ¡Nena! ¡Nena! Gracias.